La Ruaná Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Juana, la reina para gozar Juana, la reina para gozar Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Ya me despedí de Juana, me canté cuatro guapangos, ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana, Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina para gozar Juana, de mi tierra soberana, Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina para gozar Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina para gozar